Hola a todos, soy Berberisco81 y aquí tenemos la ubicación del Cardenal Rojo. Vamos a ver... Se me ha escapado... Bueno, todo lo habéis visto, que está aquí la ubicación del Cardenal Rojo y es la misma que estamos manejando toda esta serie de vídeos, ¿vale? El Valle de Roanauk, Río Roanauk, al noroeste de Annensburg, ¿vale? En estas mismas rocas donde ya hemos divisado tantas otras especies y os digo, acabo de cazar a un carpintero, pero con la emoción de que me haya salido el carpintero pues no lo he grabado. Así que estoy aquí buscando, me falta únicamente el Cardenal para completar la colección, ¿vale? Os lo voy a mostrar para aquellos incrédulos que pueda haber. Aquí veis que tengo pájaro carpintero en perfecto estado. Ya únicamente me falta el Cardenal, que lo hubiera conseguido ahora, pero he fallado el tiro. Cosas que pasan. Bueno, ya que estamos, vamos a ver qué es esto de aquí. Mira, pájaro carpintero de vientre rojo, pues aquí lo tenemos, ¿vale? Ahí tenemos el pájaro carpintero, ¿de acuerdo? En un momentito hemos tenido la suerte de que hemos visto tanto al Cardenal como al pájaro carpintero de vientre rojo. Y bueno, pues con esto daríamos por finalizado. Yo tendré que seguir para capturar el Cardenal, pero bueno, aquí veis el pájaro carpintero de vientre rojo. Dos estrellas. A ver si ahora obra la magia el amuleto. Y perfecto estado. Pues perfecto, maravilloso. Ya únicamente me falta por conseguir el Cardenal, que como veis también se consigue en esta zona. Y bueno, ha sido breve el vídeo, la verdad. Me alegro un montón porque el otro ha sido larguísimo. Y nada, nos despedimos. Hasta la próxima. Verberisco 81 para ayudaros en lo que necesitéis. Muchas gracias. Hasta luego.